Hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos un día más en Unión Rayo y hoy tenemos una invitada muy especial, la excapitana del Rayo Femenino. En total jugó 11 años en Vallecas. Estamos hablando nada más y nada menos que con la nueva jugadora del Deportivo Alavés, Cristina Uñón. Hola, Cris. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hablaba de eso. 11 años has estado en Vallecas en dos etapas distintas y este domingo vuelves precisamente a este barrio, a Vallecas, a enfrentarte con el Rayo. ¿Qué sensaciones te da este partido? Bueno, qué duda cabe que para mí es un encuentro bonito, especial y bueno, yo creo que ya sabemos todos lo que significa para mí Vallecas, pero bueno, en el campo, como se suele decir, no hay amigos, entonces cada uno defenderemos un poco nuestros intereses y cuando finalice el partido pues le deseo toda la suerte del mundo al Rayo, que es un club al que quiero mucho. Decía antes que has estado en dos etapas distintas, en total 11 años en Vallecas. ¿Qué ha sido lo mejor para ti en esos 11 años? Bueno, lo mejor, aparte de esas pequeñas alegrías que siempre te da el fútbol, es ver mi crecimiento personal y futbolístico ligado a este club y ligado también a unas compañeras que me han acompañado durante muchos años. ¿Y si tuvieses que destacar algo malo de esta etapa, qué sería? Bueno, también, igual que hay pequeñas alegrías en el mundo del fútbol, pues también hay pequeñas excepciones. Yo creo que me quedo con esa Copa de la Reina contra Atleti, que bueno, se nos escapó de las manos prácticamente el pase a semifinales contra Atleti en la prórroga en el último minuto y bueno, yo creo que esa es la sensación más amarga que he vivido yo con la camiseta del Rayo. Hablemos un poco de tu salida, Cris. Después de 11 temporadas decides irte. No sé, yo creo que a la afición le gustaría saber cuándo lo decides, por qué de irte del Rayo. Bueno, el Rayo sí que me había puesto sobre la mesa una oferta de renovación. En ese caso también llegó la oferta del Alavés y decidí que era un buen momento para tomar otro rumbo en mi vida deportiva y también en lo personal, para vivir en otra ciudad, ver otra manera de trabajar también y bueno, tomé la decisión del Alavés, que bueno, que era un poco salir de mi zona de confort. Te quería preguntar si tuviste, aparte de la oferta de renovación que has dicho ahora mismo del Rayo y la oferta del Alavés, si tuviste más ofertas y por qué elegiste el Alavés. Bueno, siempre, durante un mercado de verano siempre se habla de muchas cosas pero el proyecto del Alavés me convenció mucho y bueno, sobre todo la cercanía de cómo me comentaron y cómo me contaron la estructura del club y cómo era todo el club, cómo se estaba posicionando o trabajando para la sección femenina y bueno, yo creo que muchas veces cuando no sabes qué hacer también te tienes que guiar un poquito por el corazón y yo creo que en ese momento decidí que quizá era el momento de empezar algo nuevo. Te quería preguntar también cómo han sido estos primeros meses allí en el Alavés, ¿qué diferencias has encontrado con respecto al vestuario y a lo que es la forma de trabajar del Rayo Vallecano? Bueno, las dinámicas de trabajo son siempre diferentes, aunque estés en el mismo club básicamente porque depende mucho del cuerpo técnico que esté también y nada, un vestuario pues bastante joven me he encontrado y con muchas ganas y mucha ilusión de jugar en esta categoría, en esta máxima categoría. Te quería preguntar, ahora un tema un poco más delicado, sabiendo que tú has sido la capitana y que sabes más que nadie lo que pasa dentro del club, te quería preguntar por la situación que han tenido que pasar este pasado mes de agosto tus excompañeras con esa rueda de prensa, ese tiempo sin cobrar y entrando en eso mismo sin cobrar, sin seguridad social, no sé si tienes que decir algo. Bueno, ahora mismo, como tú dices, ya no estoy dentro del club, de la línea médica del grupo, tampoco sé cómo se han dado todas las circunstancias, solo sé que siento realmente mucho orgullo por ver cómo mis compañeras y amigas han luchado por unas condiciones que yo creo justas y que son las mínimas para realizar su profesión y bueno, espero que ahora mismo tengan esas condiciones y que puedan afrontar la liga o esa temporada en las mejores condiciones posibles. Tengo otra pregunta que sería, porque como estaba el problema de la pandemia y no ha habido, a pesar de que sí hubo en el primer equipo, en playoff, con el femenino no hubo gente, solo el último partido. No sé si te hubiese gustado jugar esta última temporada con público, sabiendo que era tu última. Bueno, es que no sabía que era mi última. Entonces, bueno, sea la última, la primera o la penúltima, a todo el mundo le gusta jugar con público, que duda cabe. Ya las dos últimas, me gustaría saber cuáles son tus expectativas para esta temporada con Alavés y imagino que conseguir la salvación. Efectivamente, pasito a pasito tenemos un objetivo muy bonito, que es conseguir la permanencia y en eso estamos. Y ya la última, me gustaría y seguro que a la afición también, que desde la distancia, desde Vitoria, le enviases un mensaje a la afición que tanto cariño y tanta estima te tiene. Bueno, yo creo que según las palabras con la afición del Rayo, yo me siento muy querida allí, también muy identificada con los valores del barrio y que transmite la gente y la afición. Entonces, nada, bueno, yo simplemente les tengo que dar las gracias por el tiempo que he pasado allí, por lo bien que me han tratado y que seguramente a todas las que pasen por allí las tratarán de la misma manera y con el mismo cariño. Y espero que por todo ello, esta temporada les vengan muchas alegrías. Pues esto ha sido todo, Cristina, muchas gracias y mucha suerte esta temporada, menos el domingo, claro. Muchas gracias a ti, Daniel.